Aquí es donde vivimos nosotros, es un asentamiento que está a las afueras, a seis kilómetros de Jerusalén, de la entrada. Y pues ya aquí enfrente, lo que puede ver al fondo ya viene siendo parte del desierto de Judea y de Samaria. Aún hay guanajuatenses atrapados en Israel por la guerra contra Palestina que mantiene aquel país. Se tienen detectados al menos siete, entre ellos está la irapuatense Elianicel Castro Hernández, de 36 años, quien actualmente está embarazada y busca escapar de Israel con sus tres hijos, Leonardo, Sara y Nathan, de 10, 5 y 3 años. Su esposo debe permanecer en Israel y ambos desean que Elian regrese a México con los niños para protegerlos. En nuestro estado, esta familia vive en el fraccionamiento Tabachines, en Irapuato. Adán Albarrán, de 30 años, originario de Valle de Santiago, también se encuentra en Jerusalén en espera de ser repatriado. Estoy en Jerusalén, es una vista desde un mirador, está aquí por el hostal donde me estoy hospedando. En los días anteriores hubo algunos bombardeos y bueno, estuvieron sonando las alarmas de emergencia, nos tuvimos que meter al refugio dentro del hostal, al búnker. Y bueno, ahí he estado tranquilo, así que aprovechamos para salir un rato y resuelvo qué se puede hacer, porque mis vuelos han sido anulados, no he podido salir de Israel. Hasta este momento, el gobierno federal aún no autoriza o anuncia el envío de un tercer avión para rescatar a los connacionales que siguen en la zona del conflicto.